Bancarrota Capítulo 7 ¿Cómo presentar gratis sin abogado? Ir a https2.diagonal.absolve.org Upsolve es una aplicación que ayuda a los usuarios en el proceso de declaración de quiebra. La aplicación hace preguntas sencillas y utiliza las respuestas para rellenar los numerosos y complejos formularios necesarios para la declaración de quiebra. La aplicación le advertirá si su información es incoherente o incompleta y puede aconsejarle que consulte a un abogado. Upsolve proporciona la asistencia necesaria para presentar una quiebra simple del capítulo 7 por su cuenta. Crear un usuario Debajo de capítulo 7 quiebra herramienta de presentación. Haga clic en tomar el evaluador. Haga clic en empezar. ¿Cuál es su código postal? En los últimos ocho años, ¿se ha declarado en quiebra según el capítulo 7? Tiene usted más de 10 mil pesos dólares de deuda de tarjetas de crédito, cuentas médicas, préstamos de coche o préstamos de día de pago. No incluya la deuda de préstamos estudiantiles en este total. ¿Cuántas personas viven en su hogar? Esto le incluye a usted y a todas las personas que dependen de usted para obtener dinero en su casa. Los ingresos mensuales de su hogar son superiores a... La cantidad depende del número de personas de su hogar. ¿Ha presentado una declaración de la renta al IRS para 2021? ¿Está casado con un cónyuge que también desea declararse en quiebra? ¿Es propietario de bienes inmuebles o casas móviles o tiene alguna hipoteca? ¿Posee un coche o cualquier otro artículo que podría vender por más de 10 mil dólares? ¿Tiene más de 30 mil pesos dólares en préstamos estudiantiles directos? Los préstamos estudiantiles directos y directos consolidados son préstamos del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Los préstamos FEL barra diagonal FEL, los préstamos Perkins y los préstamos privados no cuentan como préstamos directos. Si no está seguro del importe exacto de su deuda, utilice su mejor estimación. UPSOLVE no puede ayudar a borrar la deuda de manutención de los hijos, manutención del cónyuge o la deuda de un DUI. ¿Todavía desea utilizar nuestra ayuda gratuita? Usted parece un buen ajuste para nuestra herramienta gratuita de bancarrota del capítulo 7. No somos capaces de ayudarle con su deuda de préstamos estudiantiles, pero podemos ayudarle a declararse en quiebra por su deuda de tarjetas de crédito y otras deudas descargables. Haga clic en Comenzar. Herramienta de bancarrota del capítulo 7. 1. Complete el cuestionario de bancarrota. Utilice el cuestionario UPSOLVE para responder a las preguntas para sus formularios de quiebra. Esto toma menos de tres horas para completar. Asterisco UPSOLVE pide su informe de crédito para usted. Asterisco UPSOLVE la mayoría de las personas que se declaran en quiebra utilizando UPSOLVE borran todas sus deudas de tarjetas de crédito y otras deudas descargables. Asterisco UPSOLVE sus formularios no serán accesibles inmediatamente después de terminar el cuestionario. Estarán listos para su descarga una vez que el proceso de revisión se haya completado, que puede tardar hasta dos semanas después de completar el cuestionario. Haga clic en Ir al cuestionario. 1. Rellene sus preguntas sobre la quiebra. En el cuestionario que aparece a continuación, le preguntaremos sobre muchos tipos diferentes de información. Esta información se utiliza únicamente para generar sus formularios. Las respuestas se guardan sobre la marcha para que pueda alejarse y volver cuando lo necesite. El cuestionario está diseñado para que te lleve una semana, pero puedes tomarte el tiempo que quieras. Es posible que se te pida que actualices la información que no esté actualizada. Una vez finalizado el cuestionario y los demás pasos previos a la presentación de la solicitud, el programa informático UPSOLVE revisará su documentación, lo que puede llevar hasta dos semanas. Sobre usted ¿Quién es usted? ¿Dónde vive y por qué presenta la solicitud? Haga clic en Ir a la sección. Asuntos legales y transferencias de propiedad. En esta sección también se pregunta sobre el embargo de salarios y la pérdida de propiedades. Deudas y acreedores. Hogar y familia. Cónyuges, personas a cargo y obligaciones domésticas. Vehículos. Permite actualizar la información sobre su vehículo. Quiebras pasadas y relacionadas. Se utiliza para actualizar información sobre quiebras pasadas o relacionadas. Contratos, arrendamientos y multipropiedad. Permite actualizar la información sobre contratos, arrendamientos y multipropiedad. Ingresos y gastos mensuales después de la declaración. Su empleo actual y previsto, fuentes de ingresos, manutención y gastos. Carga de recibos de sueldo. Talones de pago son necesarios para la quiebra means-tast. Carga de declaraciones fiscales. Las declaraciones de impuestos son esperados por el administrador de la quiebra. Ingresos mensuales recientes. Utilizado para completar la prueba de medios de bancarrota y la declaración de asuntos financieros. Ingresos de 2022 y 2021. Se utiliza para completar la declaración de asuntos financieros. Sus negocios. Se utiliza para actualizar la información sobre su negocio y activos relacionados. Activos. Se utiliza para actualizar la información sobre sus activos. Unidades de almacenamiento y depósitos de seguridad. Se utiliza para actualizar la información sobre diversas formas de almacenamiento y activos relacionados. Método de pago de la tasa de presentación judicial. La tasa de presentación ante el Tribunal de Bancarrota para el capítulo 7 de Bancarrota es de $338. Se debe pagar cuando se presenta la petición de quiebra, a menos que el Tribunal conceda una excepción a esta regla. Haga clic en E terminado. 2. Curso de asesoría crediticia. Tome su primer curso de asesoría de crédito requerido por el gobierno federal. 3. Conozca sus formularios. Conozca los formularios de bancarrota que puede presentar ante el Tribunal. Usted debe aprender y revisar los formularios de bancarrota antes de ir al siguiente paso. 4. Generar formularios y guía de presentación. 5. Felicitaciones. Ahora ha entrado en la etapa de revisión. Sus formularios serán revisados por un miembro del equipo de Obsolve para verificar su consistencia e integridad. Este proceso puede tardar hasta dos semanas. Por favor, siga consultando su cuenta para recibir mensajes del equipo. Se le notificará por correo electrónico cuando sus formularios estén listos para descargar. 5. Curso de gestión financiera. Realiza tu segundo curso obligatorio a nivel federal. Es obligatorio que lo hagas antes de asistir a tu reunión 341. 6. Envíe por correo al fideicomisario. Los fideicomisarios requieren que les envíes documentos por correo y cada uno tiene sus preferencias. 7. Asista a la reunión 341. Asista a la reunión de revisión con el tribunal y el fideicomisario. Lo ha conseguido. Por fin ha terminado el trabajo duro. Espere las actualizaciones del tribunal. Espere las actualizaciones del tribunal. Gracias.